La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que son tratados sus animales. Mahatma Gandhi. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, personas que nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación, y a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros. A lo largo de la vida, me he forjado como una persona que se preocupa por el bienestar de las especies que forman parte de nuestro ecosistema. Protegerlos y cuidarlos es una máxima que aprendí desde muy joven mediante mi formación como scout. En esta agrupación me enseñaron la importancia que debemos darle a todos los seres vivos por igual. A respetar a la madre naturaleza y a valorar todo lo que ésta nos obsequia. Como sociedad, debemos entender que el hecho de atestiguar actos de maltrato a los animales perpetúa el ciclo de la violencia al promover la insensibilización y la imitación. Así como al fortalecer el estrecho vínculo entre el maltrato a los animales y la violencia de género, el maltrato infantil y otras formas de violencia interpersonal. Como claros ejemplos, tenemos las corridas de toros y las peleas de gallos. Actividades de las cuales mi postura es totalmente en contra, ya que solo proyectan tortura y muerte. Aunque se quiera seguir disfrazando de arte, cultura o deporte, resulta incorrecto denominarlo arte. Ya que ninguna expresión humana que tenga como fin la muerte de un animal está considerada como tal, mucho menos como un deporte. Ya que como establece la Carta Olímpica, la muerte, la violencia, la discriminación y la injusticia están considerados como antivalores del espíritu olímpico y por ende del espíritu deportivo. Como cultura, debemos primero analizar la importancia que han adquirido los animales a través de la evolución de la sociedad para entender que hoy en día cualquier acto de maltrato o violencia mediante el cual se les haga daño o se les origine la muerte, es repudiado por su mayoría. Es aquí en donde yo me pongo a pensar si estas costumbres son las que deben seguir heredando las nuevas generaciones de nuestro Estado. O como ya se está haciendo en diferentes países y como ya se hizo en algunos estados del país. Debemos predicar con el ejemplo al promover ideas progresistas que estén encaminadas a proteger a los animales o a cualquier otro ser vivo. Es necesario encaminar al Estado hacia el futuro en todos los sentidos. Es por ello que a través de esta ley se estableció velar por el cuidado y bienestar animal, así como buscar sancionar toda conducta de maltrato o violencia que se realice en contra de estos. Como puntos importantes también se encuentran el promover y realizar programas de esterilización continuos y suficientes para contribuir al problema de salud pública que origina la propagación desmedida y despreocupada de los animales. Así como también en el ámbito educativo, el adicionar materias a los planes de estudio en donde se les enseña a los niños la importancia y el cuidado que merecen todos los seres vivos. Todo esto se ha impulsado con la finalidad oral de generar y consolidar el Estado de Quintana Roo, una cultura de respeto y cuidado hacia los animales. Ha sido un gran trabajo coordinado entre las asociaciones civiles en pro de los animales, las autoridades en la materia, como la Procuraduría de Medio Ambiente, el Instituto de Biodiversidad, así como de los ciudadanos que hoy se ve consolidado. De manera personal, me gustaría manifestarles, me encuentro muy contenta y satisfecha, ya que parte fundamental de mi familia lo conforman mis mascotas, seres que sin duda se han robado mi cariño y el de mi familia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.